bueno se acuerdan que les había dicho que el alumno que estaba en la table hace un rato que era yo mismo pide ingresar a donde al aula para empezar a tener la conferencia con el profesor entonces vamos a ver ahora vamos a ver ahora cómo es que se que se va a ver no como es que cómo es que va a ver el sistema como es que va a ver el sistema a lo que estamos haciendo esperen que voy a maximizar ahí está si lo vemos y lo pongo en grande ven ahí abajo ya que aparece que yo mismo me estoy llamando no entonces me está diciendo si lo quiero admitir en la sala a ese alumno si recuerden que empezamos antes y después pongo admitir ahí ya está lo acabo de admitir acuérdense que no se ve la imagen porque la imagen no se está viendo en este momento a la mía que estoy dando la clase porque justamente estoy grabando y 22 cámaras en la cámara tiene un solo funcionamiento está usando se está usando por las otras bien entonces yo ahora se me abre tengo al cliente que sería el alumno sí y dice llamar a través del audio del dispositivo tiene que habilitar lo para después lo vamos a mostrar desde desde acá del otro programita cómo es que tiene que hacer bueno ahí ya se conectó ahora hacemos un alto y ahora hago la parte del alumno es un lío esto pero bueno hay que estar acostumbrándose para que tengamos todas las partes y cómo ve cada una de las con el alumno es un lío esto